No importa que seas sijista, budista, sajista, mijista, huijista, todos los sijistas, todos los sijistas que hay, el shopping está en todos lados, el shopping es para todos. Y otra vez, la security, hubo men de este lado y men de este lado. ¿Esto se me sirve a mí? Ya vimos la primera tienda, que venden máscaras para la pollución. Aquí también no importa que seas curiosidad, es aquí en la India, no importa que seas sijista, budista, sajista, mijista, huijista, todos los sijistas, todos los sijistas que hay, el shopping está en todos lados. El shopping es para todos, no importa religión, no importa credo, el shopping es para todos. Curiosidad es que uno ve aquí en la India, estos videos son piratitas, así es que, si me muevo mucho, si ha bloqueado, es porque todo esto es piratita. Bueno, las tiendas que hay aquí, son las que están en todos lados, Clinique, Burberry, Starbucks, Songlands Hut, Las pegas, está bien padre, Mango, hay marcas como locales, me imagino que esa, Chocola, supongo que es marca de aquí. Chocola. Chocola, Bebe, Tommy, Gab, Sara, Benetton. Y la verdad es que están todas las marcas que hay en todos lados, y una que otra local, que esas son las que valen la pena ver. Calvin Klein, Sara, 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 Lociones, Tommy, y ahora vamos para arriba. Tommy, Levi's, Lacoste, Adidas, Salud de Maris, a la cámara, Beverly Hills Polo, que más veo por ahí. Esas no las conozco. ¿Cuál? Super Dry Store, no sé que sea. No, de todo. Ay, casi me caigo. Colombia, Aeropostale, Imagina, que no sé, no es un Apple Store, va a ser como una especie de mix-up, que tiene también como la licencia de vender Apple en México. Porque no, no es un Apple Store. Premium Reseller. Es SGAB, la de ahí adentro, véngase. Benetton. Ofertas de Dybali. Ahí le van a tocar ofertas de Dybali a la Maris. El Dybali, ya lo hemos dicho en otros videos, es la Navidad de aquí de India. Y resulta que mañana, mañana es el Dybali. Así es que, hoy podemos encontrar muy buenas ofertas. Por eso está arreglado así, por el Dybali. Toda esa ornamentación, es por su Dybali, que es la celebración de la luz. Es su Navidad, de los indios, y es mañana. O sea que nos va a tocar, las ofertas del Dybali. Y nos los toquen, los cohetes. Está Nike, está Van Heusen, está Samsung. Un kiosquito de HTC. ASICS. Está Mac. De este lado es W1, no sé qué sea eso, una tienda. Ah, mira. Mira. Esa sí es como típica. Ahí te entramos a esa. Nine West. Aldo. Crosswords. Shivan. Ah, mira, esta también es una tienda local. Ah, es de trajes de baño. Ah, mira como son los trajes de baño, de las tapadas. Swatch. Algún diseñito de Swatch indio. Que no creo, siempre son los mismos. De repente tienen algunas ediciones, pero... Ahorita revisamos. Forever New, en vez de Forever Young. O, ¿cómo se llama? Forever Tony One. Forever Young. Esa es una canción. Milano. Body Shop. Pantalones. René. Zodiac. Y bueno, ahí arriba hay otro piso. Otro piso que ya empezaremos... Empezaremos a ver ya tiendas y tiendas. Este es el centro comercial, les pido a la cápsula. Y ahorita hacemos más cápsulitas. Vale, otra vuelta y a ver algunas tiendas en este sitio. Adiós.